Saludos Biblojugones y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Español Prueba Comida. Hoy nos vamos hasta los países daneses de Merck. Español Prueba Comida Danesa Episodio 76 Danes Pastries, pastelitos daneses. Cuando hablamos del término danés o daneses, nos estamos refiriendo básicamente a gente con antepasados daneses o pertenecientes a esa etnia, ya sean habitantes de Dinamarca o que hayan venido de otros lugares de Dinamarca. Y su lengua materna obviamente es el danés, son aproximadamente 7 millones de personas y entre algunos de los libros más recomendados de la cultura danesa está BioWolf, por ejemplo. Que os sonará mucho porque aparte del propio libro se ha hecho una película también, la cual, bueno, me dejo un poco de desear. Pero ahora lo que vamos, hoy vamos a comer unos postres daneses, muy ricos, por lo que me han dicho. Aquí lo estáis, Danish Pastries. Y queda uno, y lo vamos a comer aquí en directo para Library Gamer, por el Game Snowlet. Y vamos a mirar un poco por encima de qué están hechos. Normalmente se puede hacer también a microondas calientes, si queréis. Es una variante y, bueno, es un producto de Estados Unidos, pero son... También hay mucha gente danesa de Dinamarca que ha llegado a este país. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Y tiene harina, huevo, soja y miel. Y leche, perdón. Y tiene muy buena pinta. Y vamos a probarlo directamente y a valorarlo, como siempre hacemos aquí en Español, prueba comida. Vamos a ver qué tal está. Lo primero que... Que te llama la atención es que está todo como bañado en... En esta leche, en esta pasta, así como de leche condensada. Lo cual está muy bien. Pero vamos a intentar no mancharnos las manos. Para ver que, efectivamente, podemos mostrarlo a cámara bien. Que vosotros lo veis. Y que también sabéis un poco, a través de la valoración, cómo es y qué sabor tiene. Este caso es Apu Cinnamon, es decir, manzana y canela. Pero también hay otros tipos de variantes distintas a la hora de hacer Danish Pastries. Vamos a probarlo. Para que veáis todo lo que tiene aquí por dentro. Sabe mucho a manzana. Tiene ese toque de canela por dentro. Lo cual le da un gusto muy bueno. Tiene muy, muy buena pinta. Y mi valoración es muy positiva. Muy buena. Creo que se le puede dar... Es bollerina, usted. Igualmente le vamos a dar un 6, nada más. Porque es lo que es. Pero si te gusta la canela, si te gusta probar algo distinto del pueblo danés. Algo un poquito más elaborado. De lo que normalmente, en fin, hemos mostrado también en otros vídeos anteriores en Español Prueba. Creo que está muy bien. Creo que hace muy buen... Su función a la hora de mostrar un poco... La cultura y la orientación danesa que tienen sus postres. Creo que efectivamente... Es bollerina industrial. Por lo tanto, no podemos enmarcarlo en un plato de receta casera y elaborado. Pero creo que también tiene su mérito poder meterlos en el microondas. Y convertirlos como si fueran, por ejemplo, unos pop-tun. Por decirlo de alguna manera distinta. Así que, valoración, un 6. Vamos a dejarlo ahí. Creo que está bastante bien. Creo que merece la pena que lo probéis. Que lo probéis si queréis también al microondas. Más calentito, que seguramente estará mejor. Espero en otra ocasión poder hacerlo también. Con otro sabor. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Esto es Español Prueba Comida Danesa. En este caso, Enis Pestries. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto, videojugones. Aquí, en NaviLariGamer, en Español Prueba Comida. Muy pronto más. Y mejor.